Bien, ahora le vamos a dar la bienvenida porque nos acompaña aquí en el piso Juan Pedro Larra Buru, es el titular de la ONG Tránsito. Entre todos, Juan Pedro, bienvenido al canal y a la Radio LECO. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan chicas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, tenemos que decir que, no sé si es mensual este diálogo, este pequeño debate que mantenemos siempre con Juan Pedro en relación al tránsito en Tandil, que hoy ya no encuentra solución para un montón de problemáticas y que seguramente a vos te llegarán. Decían, decía Juan Pedro, la gente me grita en la calle, me dice, ¿qué hacemos con el tránsito? Claro. Y primero aclarar, que siempre lo aclaro cuando viene gente que trabaja a Donoren, que trabaja, porque a veces te empiezan a llegar mensajes, ay, en tal lugar esto, no, no sos funcionario. Claro, es ONG. Es una ONG. Organización no gubernamental. Bueno, pero siempre en este programa y en el multimedia nos gusta todo lo que sea prevención. No nos cansamos nunca de hacer notas de esto y lo vamos a seguir haciendo. Arranquemos, Juan, por donde vos quieras. Bueno, agradecer primero. Hemos tenido hasta un micro aquí en Informalidad. Después de la pandemia, bueno, hizo todo lo que hizo. Pero digo, recién le contaba a Andrea, fuera de cámara, que venía para acá, venía rápido tratando de no hablar con nadie, que siempre nos pasa en la calle. Y hay un tachero a la pasada, me pegó el grito, que estaba conversando con unos policías, ¿qué hacemos con el tránsito? Y bueno. Y vos le dijiste, ¿qué hacemos con el tránsito? Claro. Porque nacemos entre todos. Entre todos. Y la verdad que lo que vos decías, Ceci, también siempre me pasa que alguien te escribe criticando o pidiendo por favor algo y tenés que escribirle, decirle que no tenés nada que ver. Me han escrito también por algunas multas que algunos creen que están mal hechas. Es muchísimo. Y es, como dice Andrea, es entre todos. Pero bueno, nosotros nos, si sumáramos la cantidad de horas que hemos estado acá debatiendo y a veces lo poco o nada que hemos conseguido, nos frustraríamos. Seguro. Pero entonces siempre tratamos. Siempre seguimos y yo agradezco siempre al Multimedios que se dé un ratito para charlar de esto porque me parece que está bueno y no tenemos que bajar los brazos porque el día que bajemos los brazos es por nuestros hijos, por nuestros nietos, por quien sea. Hemos hablado muchas veces, Juan Pedro, también de accidentología. De hecho, estamos registrando siempre un accidente, casi a diario diría, aquí en la ciudad. Pero hay un problema que la verdad nos tiene a todos bastante loquitos y tiene que ver con las motos, las picadas, los cortes, digo, estas agrupaciones de chicos que se juntan y ya casi no es los fines de semana, los fines de semana lo hacen en mayor cantidad, pero es una preocupación y no se le encuentra precisamente una solución. ¿Qué advertís vos respecto al tema? Primero hay muchas cosas, me parece, para analizarlo y no quiero estenderlo porque hoy fue un día complicado para ustedes en cuanto a tiempo, pero digo, hay una cuestión social, ¿no? De lo que tiene que ver con la moto, de por qué se anda tanto en moto. Se pide un picódromo también ahí, hace poco me escribieron de dos o tres lugares personas también, como vos decís, pensando que era funcionario público, uno ofertándome un picódromo, el otro ofertándose a organizarlo. Digo, estamos en Tandil absolutamente lejos de tener un picódromo, ¿no? Eso lleva... Además la gente cree que se hace un picódromo y no hay que... y que es el lugar. No, no, no. Hay que tener el auto en condiciones, ambulancia, policía, o sea, hay una serie de requisitos. Está reglamentado. Seguro reglamentado, muchas cosas hay. Seguramente los que lo piden no podrían estar ahí. No, definitivamente no, no podría entrar nadie que no tenga la documentación al día, por ejemplo, la ropa, las medidas de seguridad, hay un montón de cosas, policía, bombero, ambulancia, como vos decías, ese seguro, es algo muy costoso, fíjate que acá en la zona se hace algo en Balcarce y algo en Olavarría, en autódromos directamente. Acá en Tandil alguien dice, bueno, en la curva del dique, en la recta del dique, una locura, ¿cómo hacemos para tener? ¿Quién se hace cargo además en cuanto a estas cosas que le esquivamos el bulto a parar una moto? Imaginate si vamos a estar habilitando a alguien que corre una picada en la recta del dique con toda la gente al costado, no existe, me parece que estamos absolutamente lejos de esa posibilidad, entonces deberíamos ir por la posibilidad que, en este caso creo que lo apoyamos, de salir a controlar, pero además del control debe haber una sanción y además de la sanción debe haber una educación, porque si no, se termina haciendo, en una de las críticas que todo el mundo tiene, en algo solamente oneroso. Me parece que esta salida ahora que ha vuelto de controlar, de secuestrar y que va a venir una sanción seguro, habría que empezar a educarlos también a estos que están ahí, y después ir por el resto también, esto es entre todos. Y es un trabajito de hormiga y en paralelo, a ver, por un lado controlar, por otro lado educar, por otro lado ver también cuando se venden las motos, porque hay, a ver, esto de no podés ir a cargar combustible si no vas con casco, no sé si se cumple, se saca fácilmente con una cuota la moto y después no se llega al patentamiento. Sí, no, pero dejame agregar algo, porque la mayoría de las motos que vos ves que se juntan para ser picadas y que salen sin patente, el conductor sin casco, sin nada, son motos ensambladas que también pueden ser motos que vienen, ¿no?, de algún delito o no, no siempre, pero muchas están en consonancia con esto. Uno de los accidentes, nunca hablamos mucho del accidente en particular, pero digo, uno de los accidentes de la semana pasada, la moto no cumplía absolutamente ninguna de las situaciones que tiene que tener para circular. Eso es lógico. A veces no puntualizamos por respeto al dolor de la familia, pero a ver, hablemos en general, las situaciones son así, uno ve pasar, se corta la diagonal, tienen grupos de WhatsApp donde se avisan, no pases por tal lugar, policías atropellados también cuando se hace un control, o sea, son muchas cosas las que hay que trabajar, pero hay que empezar por algo. Sí, el tema es que ¿cuándo empezamos? Porque hace mucho tiempo ya que venimos charlando, recién hablábamos de las veces que ustedes me llaman mes a mes acá a charlar, hemos tenido un espacio en el multimedio durante mucho tiempo. ¿Vos crees que estos controles que están haciendo ahora con policía y tránsito ayudan? Sí, por supuesto, sí, sí, definitivamente. Deberían ser siempre. Deberían ser continuos, lo hemos visto en situaciones, en ciudades muy cercanas. Digo, si vos salís sin cosas que tienen que ver con la reglamentación del auto y nadie te controla, vas a seguir haciéndolos. Si en cambio ve que se está controlando, definitivamente la moto o el auto van a empezar a salir menos, porque es una cuestión lógica. Y me parece que lo que decía Andrea, la preocupación esta de la cantidad de motos, y hay una decisión, si me permiten, político-policial, de salir a ver a, entre comillas, que no suene feo y que no se malinterprete. Perdón, una no decisión. ¿Eh? Una no decisión, muchas veces. Claro, bueno, alguien tiene que decidir a decir... Porque vos hablabas de experiencias en otros lugares. En otros lugares directamente han ido a por la moto y ese elemento no se tuvo más para realizar una picada, para andar haciendo Willy en las avenidas, para lo que fuere. Entonces vos entendés que falta alguna política específica o decisión política al respecto. Claro, claro, claro. Por eso es una decisión. Vos decís no decisión, pero quizás hay una decisión de no ir al hueso, de no controlar, porque tengamos en cuenta esto también. Vienen 50, 60, 70, 80 motos que hemos visto. Y se hace un operativo que se puede hacer, no dudo de que el comisario o Villaruel estén capacitados para hacerlo, totalmente. El tema es que en esa disparada se cae uno, sucede que fallece alguien o se lastima. ¿Quién se hace responsable de todo eso? Entonces me parece que por ahí va la cosa, no hay una gana de agarrarse otro problema más al del tránsito que no hemos podido resolver. Entonces me parece que son varias aristas del tránsito, no se resuelve en un ratito, se resuelve con decisiones, se resuelve con educación vial, se resuelve con conductas que tienen que ver de cada uno de nosotros, porque si cada uno de nosotros queremos control, pero que el control sea para la otra persona, porque nosotros no, estamos mal. Está mal la moto que anda el fin de semana haciendo ruidos, y está mal la moto que va a trabajar también y no tiene ninguna documentación, y está mal el auto que sale el fin de semana y conduce con alcohol, y está mal el auto que en la semana atropella o va por la circulación como si fuera el único que anda. Digo, está todo mal eso, no es que solamente uno está mal y otro... Está mal ir con todos los chicos colgados, lo que pasa es que siempre se ve... Vos viste cómo se ha visto... Eso lo he visto mucho otra vez, digo... Siempre dicen, bueno, pero viste, ¿qué vas a hacer? No le alcanza para pagar el colectivo y llevar al nene al jardín, entonces tienen que llevar... Siempre como que se va justificando porque hay pobreza, porque si no estigmatizás y siempre agarrás al joven que no tiene por ahí recursos, entonces siempre estamos como justificando porque, bueno, razones hay miles. Sobran. No, hay miles, pero después cuando pasan situaciones, ahí lamentamos lo que pasa. En esto que vos decís también quizás tenga que ver a poder acomodar el transporte público, que sea un poco más barato y que tengan un montón de cosas. Nos han convocado también para charlar de este tema, pero digo, también el municipio y nosotros mismos en muchas situaciones se gasta mucho dinero en camas de terapia intensiva, en ayudar después a personas que tienen una discapacidad de por vida, en arreglar autos que chocan todos los días y hace poco, como decías, Ceci recién, la cantidad de lesionados. El hospital sale cada tanto a pedir por favor porque se ven sobrepasados. El municipio mismo, de lo que ha podido controlar, tiene una estadística casi de un accidentado y medio por día. Lo estamos hablando de muchísima gente que realmente la pasa mal. Y esto, más allá de todo, siempre el de la moto es el que peor la lleva porque golpea con su cuerpo, pero hay accidentados de todas las áreas, no solo de la moto, de la bici, del peatón, de gente que va en el auto. Es muy, muy conflictivo y la verdad que, vuelvo a decir lo mismo, en estos 10 años de tránsito entre todos, si me preguntan qué conseguimos para redondear, es que me conozco un poco más la gente y que me pase esto que me pasó, que alguien te grite, che, ¿qué hacemos con el tránsito? O alguien que te escriba por una cosa o la otra, pero después, reflejado en la sociedad, se ven algunas cosas por ahí, que la gente te deja pasar un poco más, respetando el peatón y demás, hemos mejorado. ¿A dónde voy con eso también? Que si la campaña hubiera sido muchísimo más intensiva, si la campaña hubiera sido incisiva, seguramente hubiéramos mejorado y mucho. Bueno, no vamos a bajar los brazos, nosotros lo vamos a seguir. Al contrario. Seguro. Y vamos a ir también por la implementación del observatorio vial, que fue votado por unanimidad, que tarda en implementarse, que puede ser, está bien, algún espacio institucional, pero bueno, puede llegar a recoger algún dato como para, a partir de allí, establecer algún tipo de... Seis años hace que se presentó ese proyecto. Por eso. Se votó hace nada. Ahora se votó nuevo. Y todavía no se puede reglamentar. Sí. Muy complicado. Lleva mucho. Sí. ¿Hay algún acuerdo para reglamentarlo? Porque también la política está en esto de si aprobamos esto, no aprobamos lo otro, te aprobamos esto y como lo aprobamos, hay una interna muy linda que... Bueno, Juan Pedro, te agradecemos muchísimo por acercarte hoy informadísima. A ustedes. Permanente invitado. Permanente invitado. Permanente invitado. Gracias. Ahí está. Gracias.